El día 8 de julio, en el patio reyón convento, en el pueblo marileño, con el quinto regiliento. ¡Venga, jaleo, jaleo, vengo de una playadora y pronto se va a paseo, y pronto se va a paseo! Con Lister y Campestino, con Galán y con Roberto, con el comandante Carlos, no hay milicianos a miedo. ¡Venga, jaleo, jaleo, vengo de una playadora y pronto se va a paseo, y pronto se va a paseo! ¡Venga, jaleo, jaleo, vengo de una playadora y pronto se va a paseo, y pronto se va a paseo! ¡Venga, jaleo, jaleo, vengo de una playadora y pronto se va a paseo, y pronto se va a paseo, ¡Venga, jaleo, vengo de una playadora y pronto se va a paseo! ¡Venga, jaleo, jaleo, vengo de una playadora y pronto se va a paseo!